Se trata de uno de los proyectos hoteleros más grandes en favor del turismo que se desarrollará en Ecuador. La operadora francesa Accord llega al país mediante la franquicia Ibis, que estará manejada por empresarios ecuatorianos. En el 2013 el sector turístico produjo más de 1.251 millones de dólares, consolidando al turismo como el cuarto sector de la economía de ingresos no petroleros. Con una inversión de 100 millones de dólares, el objetivo es montar 10 hoteles Ibis a nivel nacional. El primero de ellos se construirá en la ciudad de Quito, en las calles Diego de Almagro y Belo Horizonte. Que la llegada de este tipo de inversiones fortalecen la vocación turística de esta ciudad. Este proyecto se alinea a la meta de transformar la matriz productiva. En materia de turismo, en el año 2013 se invirtieron 40 millones de dólares. Para este año, acorde a la cartera del ramo, ese monto asciende a 660 millones. Ha habido un crecimiento sustancial en este primer cuatrimestre. Creo que es el inicio de unas oportunidades bastante buenas en el tema empresarial. Ibis tiene presencia en 92 países con aproximadamente 3.600 hoteles con estándares de alta calidad. Que tienen certificaciones ISO 9001 y 14001. Tendrá dos subterráneos, una planta baja, 7 plantas con 133 habitaciones. Además, durante el desarrollo de este proyecto se prevé generar plazas de empleo directas e indirectas en favor de miles de personas en el país. César García, Ecuador TV.